De nueva cuenta, el santuario de la tortuga marina de la playa La Escobilla recibe a miles de tortugas golfinas que buscan preservar la especie mediante el fenómeno de la arribada. Durante los últimos días se presentó lo que es la primera arribada de la temporada 2020-2021. Es normal que las arribadas puedan comenzar en el mes de junio o en el mes de julio. Ahora con el paso de la tormenta tropical de hace unos días provocó unos vientos fuertes que en la zona prevalecieron y eso al parecer nuestro estuvo favoreciendo para que las tortugas se acercaran y pudieran salir más fácilmente a la playa. Poco a poco, las tortugas emergen del mar y buscan el mejor lugar para escarbar su nido. Para ello, entierran la nariz y se desplazan lentamente sobre la playa. Durante esta primera arribada se espera recibir un aproximado de 20 a 25 mil tortugas. Según datos del campamento tortuguero de La Escobilla, se espera que en el año ocurran nueve arribadas. Nuevamente en la playa hemos tenido un poco más de arribadas, más tortugas también. Y bueno, no solo aquí, también en la playa de Morroyuta que tiene muy buenas cifras. La primera arribada de la temporada ocurrió en una extensión de 6 kilómetros de playa y se espera que la eclosión o el nacimiento de las crías se dé después de un periodo de incubación de 45 días. Para Vivo Noticias, Freddy García. Gracias por ver el video.